¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, ¿eh? Pues nada, aquí en el Museo de la Radio en Ponferrada. El Museo de la Radio de Luis de Lomo. Luis de Lomo, hola, bienvenidos a protagonistas. Yo inventé la radio antes incluso que pusieran los micrófonos. Aquí está uno de los tíos más veteranos de los medios de comunicación, no solo de la radio, sino de los medios de comunicación en general en este país. El premio Ondas, qué envidia. Bueno, pues aprovecho que estoy aquí, que estoy en una cosa a la que nos han invitado, que es Iker Svierzo, con un fin de no turístico y todo esto, para enseñaros eso, que estoy en el... Míralo, Luis de Lomo. Que estoy en el Museo de la Radio en Ponferrada y para contaros que en eso empecé yo, muchas veces me preguntáis, oye, ¿y tú cómo empezaste en esto de la tele y en esto de Internet y en esto de YouTube, etc.? Pues esto empezó cuando yo tenía 18 o 19 años en una radio local de Barcelona, que se escucha en toda Barcelona, bueno, en toda Cataluña, de hecho, y en Andorra también, y que después de esto ya, al cabo de un año y pico, pues me ficharon en Cataluña Radio. Y me fui ahí a hacer un programa que se llamaba Viste y no Viste. Ese programa fue el embrión en catalán y en radio de lo que luego ha sido el Visto lo Visto. Visto lo Visto lleva cuatro temporadas, pero es que antes de esas cuatro temporadas yo hice siete temporadas en Cataluña Radio del Visto lo Visto. Ojo, esto es de las primeras imágenes y sonido que existe de la radio en Barcelona. Ojo. Ojo, Ramón y Cajal es muy bueno, porque en este documento de aquí... Hostia, Ramón y Cajal antes, Juan Ramón Jiménez. Y he estado viendo un rato y es muy curioso cómo la gente que nosotros o todos en algún momento hemos estudiado leyéndolos en libros, etc., hostia, claro, de repente en esa época los podías escuchar en la radio. Entonces, esto es muy guapo porque quiere decir que gente que hoy esté en la radio, gente que hoy esté en YouTube, etc., dentro de unos años, no ya a través de libros, sino a través de los propios vídeos, etc., se estudiará lo que hicieron en ese momento. Y es cierto, creo que a través de YouTube, a través de redes sociales, etc., estamos cambiando la historia y estamos haciendo cosas que no se habían hecho nunca, por descontado, pero que no somos todavía conscientes de la que estamos liando, de lo que estamos cambiando y de cómo esto ya no tiene marcha atrás. Ojo a nombres históricos del humor. Eugenio, Gila, Doña Rogelia. De Doña Rogelia yo ya no era tan fan, ¿eh? Pero de Eugenio y de Miguel Gila evidentemente sí. Y, hostia, historia, iba a decir historia viva, claro que viva, porque mucha gente todavía está viva, mucha ya no, de la radio. Ojo, ¿qué más hay por aquí? Típico eso de la época de la radio, llamar. Esto aquí ya se hace tampoco, de llamar a las radios para contar cosas. Bueno, la gente mayor todavía lo hace, pero la gente joven no. Porque ya mandan mails, hacen tweets y esas cosas. Ojo, aparatos. Esta la tiene mi padre, Telefunken, en casa. Mi padre es muy fan del tema de la radio y de todo esto. Era radio aficionado y hablaba ahí por la emisora y todo esto. Y yo creo que de ahí me empezó a venir a mí el gusto este por la comunicación, por hablar y por hacer el friki. Y ojo, hostia, esto es brutal. No sé si lo leeréis bien. Gallina Blanca, actúe con ave crema. 1960, miércoles 20 de enero. Esto es muy fuerte porque esto es el inicio del branded content. Porque al final, bueno, branded content, ¿qué significa? Hacer contenidos adaptados a una marca para que interesen al público, para de una manera no intrusiva explicar los valores de esa marca. Es decir, hacer publicidad de otra manera. Esto que todo el mundo dice, soy el branded content, yo me lo he inventado, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. Bueno, y en Gordon Siena es a lo que nos dedicamos. Pues es muy curioso, un guión de 1960. Buenas noches, amigos, y actúen con ave crema. Qué fuerte. O sea, ya en nombre de Gallina Blanca tenemos mucho, no sé qué, en ofrecer a usted la primera entrega del sensacional pasatiempo radiofónico. Actúe con ave crema. No me jodas, esto es los inicios del branded content en 1960. Bueno, aquí los premios micrófono de oro que se dieron aquí en Pontevedra. Luis del Olmo, por aquí Manuel Fuentes, por aquí, bueno, en fin, varios nombres de... Mira, el Pablo Motos, el Francino. Gran informador, también lo tenemos por ahí en Cataluña. Y, en fin, que merecen la pena si os pasáis por aquí, porque, hostia, suena antiguo, es muy antiguo. Y antes nos han abierto esto, que es una caja de música preciosa. Y es un placer pasearte por aquí, porque en cierto modo, vuelves a los orígenes. No, yo no soy de esta época que hay que diréis, puto viejo, el tío se le conserva bien, tiene 80 años. No, no, pero mola mucho, porque pasar por aquí y pasear por micros, radios, personajes, de hace tanto tiempo, que al final es un poco de... Míralo. ¡Cuídelo al mundo! Bienvenidos a los protagonistas. Porque, joder, al final de todo esto estoy mamado, y a pesar de que ahora lo estoy transmitiendo, pues, vía internet, vía YouTube, a veces vía tele, siempre vía redes sociales, pues, hostia, eh... Cuando dicen eso de la magia de la radio, es cierto. La radio, al hecho de tener ahí el micro, de no tener a la gente delante, que nadie te vea, que tú no estés viendo tampoco a nadie, de tener unos auriculares ahí y saber que lo que estás explicando llega hacia otro lado, es mágica, es mágica. Y yo me acuerdo además que estuve tres años haciendo un programa de madrugada de tres horas en Cataluña Radio, y eso era precioso básicamente por ese motivo, porque, hostia, hacerlo de noche, y hacerlo sin que la gente te viera, tenía mucho...